¿Por qué tanto revanchismo político con Dina Boluarte? Cuando hasta hace poco conversábamos muy fraternalmente, y me refiero a los compañeros de izquierda, ¿por qué tanta revancha política hacia una mujer? Como les habíamos prometido, estamos aquí en Éxitosa, en el set de nuestra multiplataforma, televisión, radio, redes sociales, con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Muy buenos días, presidenta. Gracias por la invitación, buenos días. Muy buenos días. Entonces, yo estaba diciendo que es una obligación de los funcionarios públicos dar cuenta al país sobre lo que se viene haciendo, y más cuando hay una situación compleja como le ha tocado enfrentar. Ojalá que esta comunicación con la prensa no se rompa, porque en el gobierno pasado no hubo comunicación, y eso no se puede repetir en una democracia. ¿Su comunicación con la prensa va a ser fluida a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan denuncias, o que esto no salga como usted quisiera en los próximos días? Sí, yo creo que mi conducta como política, como ministra, en la gestión anterior, siempre ha sido de estar cerca con la prensa. A veces la prensa no siempre va a tener que ser del color que uno quisiera que sea, pero la responsabilidad como políticos, y en mi caso como presidenta de la República, como usted bien ha dicho, tenemos que dar cuenta de nuestros actos hacia la comunidad peruana. Y mi compromiso con la prensa, y por eso que estoy yendo y visitando diversos canales, también es en esa conducta democrática que debemos tener los políticos para con la prensa. Desde mi lado siempre voy a tratar de comunicar lo que venimos haciendo frecuentemente en el gobierno, y no vamos a, por más que salgan de pronto en adelante, noticias que no sean del color que nos guste, pero igual tenemos que estar dando la verdad al pueblo peruano. Usted ha participado en el gobierno de Pedro Castillo, usted ha formado parte de la plancha presidencial. ¿Cómo encontró la casa? Usted llegó a Palacio de Gobierno. Una cosa es ser ministra, otra cosa es ser presidenta de la República. Le digo cómo encontró la casa, pero refiriéndome al resumen que le han dado los ministros. Es decir, nosotros vimos improvisación de parte de Pedro Castillo, que no puso a los mejores cuadros, no los tenía, no los quiso buscar. Entonces también hemos visto que ha habido corrupción y profunda en el ministerio del MTC y también en vivienda. ¿Qué cosa le han dicho? ¿Hemos avanzado un poco? ¿Por qué los peruanos tenemos la sensación de que no se ha avanzado y que ha sido tiempo perdido? Los ministros que están en cada una de las carteras son profesionales de alto nivel, conocen el sector por dentro y están en este momento verificando. Tenemos 15 días de gobierno y encima con la convulsión social que hemos tenido. Sin embargo, cada ministro está haciendo una evaluación de cada sector y lo que hay que corregir, hay que corregir. Tenemos que empezar colocando los cuadros técnicos profesionales para que ellos de manera responsable, pero también con conocimiento de causa, empecemos a trabajar en la medida que este tiempo de transición nos permita resolver los temas del país. Precisamente le pregunto sobre la primera mirada porque usted no tiene mucho tiempo. Entonces, tiene que identificar los problemas de la población porque en estas protestas, después vamos a ahondar más en las protestas, pero me quiero referir al descontento que hay de la gente. Si usted no identifica el descontento de la gente, esto se va a ahondar y va a traer más problemas. ¿Cómo estamos? ¿Le dejaron en rojo? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Le han dejado la casa? ¿Ha hecho un desastre? Tengo entendido, por ejemplo, en Andahuaylas, en mi tierra, donde empezó el foco de los reclamos y la violencia. Ya Andahuaylas, una semana atrás, antes del golpe de Estado que diera el expresidente Pedro Castillo, estaba en paro, reclamándole al expresidente Pedro Castillo la construcción del hospital de Andahuaylas, pero también el tema de resolver el tema de la sequía del agua. Y es en esa instancia que se da el golpe de Estado y se prende la chispa esta de los reclamos. Creo que a nivel nacional, el reclamo de todos los hermanos, primero es el tema de la sequía, el agua, no tenemos agua, no tienen agua. El tema de la uria, que no ha llegado a tiempo para poder atender a nuestros hermanos del sector agrícola. Pero también hay el tema del saneamiento físico, básico. No tienen agua, no tienen desagüe. 30 años viviendo sin agua y sin desagüe. Yo recuerdo que en el 2017, cuando vino la corriente del niño y afectó Lima, hemos estado los que vivimos en Lima, tres días sin agua y fue un caos atroz. Entonces yo miro al pueblo peruano y digo, si tres días hemos estado en un caos aquí en Lima, 30 años, ¿cómo están nuestros hermanos? ¿Por qué ellos pueden estar resignados a no tener calidad de vida? ¿Por qué desde el gobierno? Pero no solamente desde el gobierno, sino del compromiso de todos los actores políticos, sociales, la sociedad civil y demás, empezamos a trabajar para resolver esos problemas que vienen de atrás. Y seguramente es el punto de partida para los reclamos sociales. Pero también está el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema del turismo, Cusco, por ejemplo. Cuando yo he estado allá en Cusco, cuando fuimos a esta invitación de los gobernadores, antes de que seguramente el cargo como presidente y vicepresidenta, estuvimos en Cusco, en la Plaza de Armas, se me acercaron muchas mujeres que hacen el trabajo para los turistas, hacen ese trabajo de desarrollo de nuestro país. En esa zona me dijeron, el turismo está muriendo de a poquitos. Cusco, Machu Picchu es el ojo del Perú hacia el mundo. Trabajemos por el turismo, pero no solo es Machu Picchu, ahí tenemos Cuela, tenemos la línea de Naca, tenemos Chang Chang, tenemos Caral. El Perú es tan rico en diversos factores, turismo, minería, mar peruano. Hay que trabajar y hay que llevar el desarrollo para nuestro pueblo peruano. No podemos estar mirando de costado, dándole la espalda, porque si no, no se va a terminar de esta convulsión social. Pero si queremos conversar, no podemos gritarnos, no nos podemos aventar piedras, no podemos romper, no podemos incendiar el país. Tenemos que conversar, pero en paz, en ese diálogo abierto, sincero, que debe de caracterizar a todos los peruanos, sobre todo a los actores políticos. ¿Cuál es su mirada entonces? Porque ya se ha dicho desde la DIRCOTE, sus ministros, de que este, y a usted, yo le he escuchado de que este es un plan que se ha venido formando desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿lo ha formado quiénes? Lo ha formado Castillo, lo formó quizás los ex ministros, los ex premier. ¿Quién fue el que ha encendido la mecha? Fueron en los consejos de ministros descentralizados. Usted ha participado en esos consejos de ministros descentralizados. Y escuchábamos discursos divisionistas, donde se hablaba de Lima y donde se hablaba de la gente de la sierra, como si fuésemos dos países. ¿Recuerda algo que ahora diga, acá hubo algo mal? ¿Se estuvo haciendo algo mal? Sí, los consejos descentralizados al inicio se podía creer que era para poder recibir de la mano los problemas de cada pueblo. Yo recuerdo que en cada consejo descentralizado venían los alcaldes y los gobernadores y venían con su lista de peticiones. Y cada ministro que salía y hablaba y decía, sí, yo voy a hacer esto y sí, yo voy a hacer aquello, lo miraba al ministro de Economía, y el ministro de Economía me miraba y me decía, inclusive el expresidente Pedro Castillo me decía, ¿y con qué plata? Porque estos consejos descentralizados era casi como para que cada ministro se luciera que va a hacer eso y aquello, sin un norte, sin un horizonte. Sin tener la plata en el bolsillo. Y sin tener la plata en el bolsillo, que era lo más grave. Y esos ofrecimientos incumplidos, hoy en la calle están los reclamos. Y con justa razón, porque se les ha ofrecido el oro y el moro y no se les ha cumplido nada. Y el mensaje, este mensaje discriminatorio, divisionario, no debe de haber. Porque los peruanos somos todos los peruanos. Pero hubo, sí hubo. Aníbal Torres decía a cada rato, hablaba de la prensa limeña, de los limeños, de los que somos de la sierra, como si fuésemos dos países. Claro, el doctor Aníbal hablaba en la mirada que al presidente o al expresidente Pedro Castillo lo estaban discriminando porque venía de un pueblo rural de Chota, porque era un profesor rural, hijo de campesinos, y por eso no lo aceptaban. ¿Y eso es verdad? ¿Usted cree que es verdad? Mire, desde el inicio yo creo que ha habido un sesgo hacia el expresidente Pedro Castillo, que también es cierto que no han reconocido su elección, no lo han dejado gobernar fácilmente. Pero no es toda la verdad. Yo también soy de provincia, vengo de un pueblo chiquito como es Chaluanca. Mi escuela eran sus paredes de adobe. Pero eso no me da la prerrogativa para hacer del Estado lo que me venga en gana. Tengo que mirar con seriedad, pero con alta responsabilidad, el ser presidenta de la República y gobernar para los 33 millones de peruanos, para las comunidades nativas, para los hermanos de la sierra, para los hermanos de la selva, para los hermanos afro... Afro... Peruanos. Peruanos. O sea, para todos ellos, los aymaras, los quechua, los conibos, los shipibos, para todos. Para todos, pero señora presidenta, usted me ha dicho... Y todos somos peruanos sin distinción de raza, sin distinción de clase, sin absolutamente nada. Estamos mezclados. Así es. Todos tenemos abuelos de la sierra, de la selva. Pero yo iba... Mi pregunta iba enfocada al tema de este plan que se ha venido haciendo. El plan que usted ya ha aludido antes. Este plan se ha ejecutado con ayuda de Pedro Castillo, porque da el autogolpe y comienzan a reventar focos de violencia en diferentes partes del país, en puntos neurálgicos como los aeropuertos. Es decir, ¿desde el gobierno se pudo armar esta azonada? Pues da la impresión, porque no es casualidad, que se haya gestado el golpe de Estado ese 7 de diciembre y el día 8, casi como post-corp, empezaran a reventar a nivel nacional esta situación violentista. Porque nadie, en su sano juicio, aquellos peruanos que quieren el cambio en sus comunidades, en sus pueblos, van a querer incendiar aeropuertos. ¿Cuál es la pretensión de incendiar poder judicial? Y dentro hay expedientes que están en proceso de investigación sobre distintos temas delictivos o no también. Pero ahí están los expedientes. La Fiscalía. Hay un interés detrás de querer tapar, de querer quemar aquellas investigaciones que vienen haciendo desde el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Por qué querer quemar comisarías? Por ejemplo, hoy en la mañana o ayer en la tarde, recién se ha podido entrar a Chincheros. Chincheros que yo conozco, hoy he estado allí llevándole a la Navidad al niño chincherino. Recién hemos podido entrar con el apoyo de las Fuerzas Armadas a recuperar la paz en Chincheros. ¿Por qué secuestrar pueblos enteros a través de la violencia? Todos tenemos derecho al tránsito conforme la Constitución. Nadie nos puede evitar de que transitemos libremente. Y estos grupos violentistas, no todos, son la mínima expresión. No pueden llevar al caos, al anarquismo, al Perú. Por eso yo desde acá, desde exitosa a nivel nacional, llamo a la calma, llamo a la paz. Dina Boloarte no ha hecho nada en contra de las hermanas y hermanos que con justa razón reclaman aquellas cosas que no han sido atendidas. Pero también quiero decirles, desde este lado, lo único que tengo en mis manos es querer trabajar con ellos, con mi corazón sincero, como una mamá, como una hermana. Y aquellos que están incendiando la pradera, aquellos políticos, les digo a ellos, ¿Por qué tanto revanchismo político con Dina Boloarte? Cuando hasta hace poco conversábamos muy fraternalmente, y me refiero a los compañeros de izquierda, ¿por qué tanta revancha política hacia una mujer? Y a las compañeras mujeres también, ¿acaso no hablamos de ese compañerismo, de ese tener la sororidad con las mujeres? ¿Por qué ese odio de mujer a mujer o de este grupo machista a una mujer que en los 201 años de nuestra historia republicana asume la presidencia y no porque yo lo haya provocado? Ha habido un golpe de Estado y constitucionalmente corresponde que la primera vicepresidencia asuma. Y la asumí en mitad de la crisis. A mí se me acusó de estar tras la vacancia, que ya tenía un gabinete que estaba preparada. Estaba tan preparada el día del golpe que estaba en mi casa y en pijama, tomando desayuno con mi hermana en el jardín del fondo. O sea, tan preparada estaba que por nada se me anda acusando y por nada se me está queriendo confrontar con mis hermanas, sobre todo en Apurímac, a quienes desde acá yo les mando ese cariño de Miquel Abastidas y con nuestro Taita Arguedas. Quiero, por favor, que me quede o nos quede a todo el país bien claro, porque usted nos ha dicho que le parece, y me imagino que su palabra está fortalecida por algunos informes de inteligencia, por lo que le va diciendo la Policía Nacional, la DINI, o por algún argumento sólido, que le parece que el gobierno anterior ha venido preparando esta azonada violentista que nada tiene que ver con los manifestantes pacíficos que tienen una serie de demandas que están relegadas hace muchísimo tiempo. Pero, ¿usted cree también que esta azonada de violentistas puede haber tenido financiamiento extranjero? Se lo pregunto porque hay países de este eje de izquierda que simplemente no la reconocen como presidenta de la República. México ha tenido una injerencia de verdad que sorprende y que ya genera rechazo. Petro de Colombia también y ya saben los demás países. ¿Hay información de que puede haber venido financiamiento? Lo que se informa de manera, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, es que estos movimientos han tenido financiamiento desde el lado de la minería ilegal y desde el lado del narcotráfico en el Perú. ¡Exitosa! No tenemos la información que haya sido financiada desde el extranjero. Sin embargo, aprovechando su pregunta y su preocupación, yo quiero decir al pueblo mexicano, a las hermanas y mujeres, yo viví siete años en México y conozco el cariño, la sensibilidad del pueblo mexicano. Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están allí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Y eso es injerencia. Creo que el pueblo mexicano tiene que saber mirar con ese corazón fraterno, porque no solamente nos une la hermandad como pueblos, sino también nos une nuestra historia y nuestra cultura. A ellos, al pueblo mexicano, mi cariño y mi abrazo desde nuestra República de Perú. ¿Se pueden romper relaciones si es que siguen estas injerencias? ¿Pueden los otros países, por decir Colombia, también ustedes, el gobierno peruano, decir que los embajadores son personas no gratas? Con México ya hemos sacado una nota desde Cancillería. Tiene que abandonar, o si es que ya no lo hizo. No, ya se fue. El embajador, el embajador. No, yo creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper, porque si no estaríamos entrando en una situación de crisis internacional. Y yo creo que los pueblos, tanto de Colombia, Bolivia, Argentina, aun cuando el presidente de Argentina me llamó, me reconoció como presidenta, y además se solidarizó conmigo, no entiendo luego por qué retrocede y hace este grupo de... Sin embargo, ya desde Cancillería, nosotros siempre hemos tendido los puentes amistosos para conversar. Tan es así que no hemos retirado inmediatamente en consulta a nuestros embajadores. Le dije a la Canciller, primero tratemos de sacar notas de Cancillería, busquemos la forma de dialogar. Yo personalmente quiero comunicarme con el presidente Petro, a quien lo conozco. He estado en su transmisión de mando, hemos conversado fraternalmente con él, con la vicepresidenta, con su Canciller, y también con el presidente de Bolivia. Nos hemos visto en los foros internacionales donde pudimos haber compartido. En consecuencia, yo quiero mandar un saludo al pueblo colombiano, al pueblo boliviano, reitero, al pueblo de México, y seguramente seguiremos tejiendo en esos lazos de amistad internacional a que nuestros pueblos se mantengan unidos. ¿Pero se va a hacer respetar la soberanía, la independencia de nuestro país, para que no haya este tipo de injerencias? Hemos sido firmes nosotros. ¿Con los demás países también? Con los demás países también. Nuestros embajadores están en el Perú en consulta. En carácter de consulta, creo que ningún gobierno extranjero tiene por qué intervenir en un país que no es el suyo. Cada pueblo tiene la potestad de tejer su historia. Le digo al presidente de Colombia, al de México, al de Bolivia, dejen al pueblo peruano que teja su propia historia. Muy bien, ahora pasemos a las protestas sociales. A usted se le ha dicho de todo, que tiene las manos manchadas, tiene una denuncia por genocidio, y además usted asumió y hay 26 muertos. ¿Qué se va a hacer de ahora en adelante? Porque la tregua no va a durar. Ya hay una serie de convocatorias. Abel Gilbonio es alguien de izquierda que está asusando, convocando hacia un paro el 20, 21, 22, si no me equivoco, de enero. Varias organizaciones dicen que la tregua acaba el 4 de enero. ¿Cuál es el plan? Yo creo que el plan de estos señores es querer llevar al anarquismo al país. Su plan, el plan del gobierno, para que no lleguemos a la convulsión que teníamos y tampoco lamentar más muertes. Yo no voy a dejar de lamentar las muertes. Dina no ha provocado la violencia en el país. Dina, desde el primer momento que juró aquel día, 7 de abril, en el Congreso, dije, este gobierno va a ser dialogante, este gobierno va a ser de puertas abiertas. No creí que tanta violencia se pudiese generar en cuanto una mujer en los 201 años de nuestra historia republicana asumiese la presidencia de la República. Sin embargo, desde el gobierno hemos decretado el estado de emergencia, que lo hemos debatido arduamente en Consejo de Ministros. No fue fácil tomar esa decisión, pero lo teníamos que hacer frente a la asolada violentista que se venía por diversas regiones. Y la policía y el ejército no sale a causar daño a la sociedad peruana. La policía y el ejército sale para poder salvaguardar la vida, la salud y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Que hayan habido estos fallecidos en esta circunstancia de violencia, la fiscalía tiene que investigar como corresponde. Y desde nuestro lado, desde la policía y el Ejecutivo, estamos dando todas las facilidades para que esto se investigue. Tan es así que a iniciativa propia hemos invitado a la Comisión de Derechos Humanos que venga al Perú y pueda hacer su trabajo. Y desde el Ministerio de Defensa le hemos dado todas las facilidades de movilizarla a la zona de Ayacucho, llevarlos, traerlos. Es decir, nosotros no tenemos nada por qué esconder, absolutamente nada. Que esto fluya, las investigaciones fluyan. Y en su momento, cuando se tenga que detectar responsabilidad, la fiscalía y el Poder Judicial estarán tomando conforme a su autonomía los resultados. ¿Se equivocó cuando usted habló del fuero militar? Porque esto alzó un sinnúmero de cuestionamientos porque ya hay precedente. El fuero militar no se hace cargo cuando se trata de violaciones o presuntas violaciones a los derechos humanos. Sí, yo quiero dar las disculpas de esas expresiones porque en todo caso creo que me expresé mal. Yo lo que quise decir es que me había reunido minutos antes de ir a esa entrevista con el Comandante General de las Fuerzas Armadas con quien conversamos sobre el tema de esta investigación fluida que el Ministerio Público debiera hacer. Y lo que el Comandante General me dijo, de acuerdo, Presidenta, tenemos que dar todas las facilidades del caso para que la Fiscalía pueda hacer sus investigaciones conforme a la autonomía que le corresponda. En consecuencia, retiro lo dicho, ha sido de... me expresé mal y reitero mis disculpas del caso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? No me ha terminado de responder. Hay una tregua pequeñita. Están haciendo los llamados para seguir en lo mismo y me da la impresión que no es el pueblo que sale pacíficamente. Me da la impresión que son personas que no quieren conversar. Incluso ya hay mapas donde están pidiendo la separación de parte del sur. Quieren crear un país distinto. Lo he visto, usted lo ha visto porque me está dando la razón en este momento, con Puno, con toda la zona macro sur. Se quieren separar. Hay un movimiento separatista. Entonces, no le van a dar una tregua muy fácil. ¿Qué se viene de parte del Estado? Tenemos que tejer la mesa de diálogo a nivel nacional. En esta semana de esa aparente tregua, ya los ministros están trasladándose por las regiones para poder sentarnos a conversar con los líderes de las zonas, porque no todos los líderes de las zonas quieren la violencia. Ellos quieren conversar para resolver los temas que tienen pendientes de resolver. Los ministros están trabajando, están caminando a nivel nacional y aquí en Lima yo me he reunido ya con el Acuerdo Nacional con la Iglesia para que podamos, entre todos, poner sobre la mesa los intereses del país y dejar de lado los intereses personales, políticos, económicos para empezar a sanar las heridas de nuestro país. Yo creo que el Perú está dolido, no de ahorita, desde siempre, pero cada gobierno que llega ofrece y ofrece y ofrece y no resuelve. Dejen a una mujer, dejen y confíen en la capacidad de una mujer a querer resolver. Quizás no lo voy a resolver todo en este gobierno de transición, pero podemos empezar a poner la primera piedra cuando queremos construir una casa. Para construir una casa primero se cava fuerte y duro, se sabe qué piso va a sostener la casa y qué cimientos y qué columnas y qué zapatas debe de llevar esa casa para que se afirma y un terremoto no lo pueda caer. Por eso quiero, en este gobierno de transición, a ustedes, hermanas, hermanos, que con justa razón reclaman sus derechos, sentémonos a conversar, dialoguemos como personas entendidas en nuestro idioma castellano, quechua, aymara, conivo, xipivo, hablemos en todos nuestros idiomas para llegar a una solución. Los ministros, las personas de la sociedad civil, colegios profesionales, todos sentémonos y pongamos sobre la mesa qué queremos del Perú, un país convulsionado, un país con hambre, un país con necesidades, un país sin que esté mirando a la agricultura con ese interés que hay que mirarlo. ¿Queremos un país de caos o queremos un país pacífico, donde empecemos a resolver los problemas que nos acogen a todos, a todos por igual? Pero cuando se llega al extremo de pedir la separación de la macroregión sur, ya usted cree en el diálogo, siempre el diálogo es bueno, pero ¿qué otros mecanismos existen para evitar que estos mensajes tan, a ver, tan llenos de violencia, porque es un mensaje que quieren separar a la nación, puedan llegar a parte de la población? Porque ya dan vueltas en las redes sociales. ¿Qué dice inteligencia? Yo creo que estos mensajes son un pretexto más para generar el caos, el desorden, el anarquismo en el país. ¿Por qué digo un pretexto más? Porque en las peticiones de toda esta convulsión, donde han querido quemar aeropuertos, han incendiado Poder Judicial, el Ministerio Público, comisarías, no hay un reclamo social, ni siquiera un reclamo social, como que se hubieran olvidado que no hay agua, que hay sequía, que están muriendo las alpacas, las vicuñas, el ganado vacuno, que no hay hortalizas, que no hay cosecha. Parece que todo eso, en esta convulsión de violencia, se ha dejado de lado. Lo que están pidiendo son temas políticos, y es muy probable que aquellos hermanos que están marchando en su mayoría, no se les ha explicado bien qué es lo que están reclamando, sino que son los líderes que curiosamente no dan la cara, mandan a la población a ser violenta a la calle, y ellos están desde algún lugar monitoreando cual robot a la población peruana. Bueno, carne de cañón, entonces. Por eso digo, llamo a ellos a esa madurez política. Ellos saben de que este tema separatista es imposible generar tanto caos, tanta mentira. Por eso hace poco he estado en una emisora y he dicho, déjeme gobernar a Mayullaspa, a Masuaspa, a Magellacaspa. Trabajemos sin mentir, trabajemos sin robar y trabajemos sin ser ociosos. Creo que tenemos que poner toda la fuerza, todo el ímpetu y todo el cariño por la patria para salir adelante todos juntos, sin discriminación alguna. Olvidémonos de estar poralizándonos, olvidémonos de estar diciendo que estos son cholos, estos son mestizos, estos son criollos. No, señores. El Perú es de todas las sangres y todas las sangres nos tenemos que unir para sacar a nuestro país adelante. Usted ha hablado de temas políticos y es verdad, piden el adelanto de elecciones, que eso esté en manos del Congreso. ¿Cuándo va a usted a convocar las elecciones al día siguiente, al mismo día, el mismo día que el Congreso de la República apruebe en segunda votación el adelanto de elecciones? Por favor, le pido que me espere para irme a una pausa comercial y me responda esa pregunta. No se muevan, regresamos con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Bienvenidos a Exitosa. Nosotros seguimos con nuestra entrevista a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Nosotros le habíamos dejado una pregunta. Si es que el día que el Congreso de la República apruebe por segunda votación la reforma electoral, ¿usted ese mismo día convoca las elecciones? Primero quiero aclarar lo siguiente. Nosotros de iniciativa propia llevamos nuestro proyecto de ley de adelanto de elecciones. Una muestra más de Dina Boluarte que no se aferra al poder. Si estoy acá, es por el orden constitucional. Segundo, inmediatamente llevado nuestra iniciativa legislativa al Congreso, nos reunimos con el Consejo de Estado, donde estaba como invitado el presidente del jurado nacional electoral, pero también el presidente del Congreso. Con ellos conversando y ajustando tiempos y demás, en buena hora ya el Congreso, en primera votación, falta la segunda legislatura, hayan votado a favor del adelanto de elecciones y aplaudo. Y felicito a aquellos congresistas demócratas que pensando en el país hayan votado por el adelanto de elecciones. En cuanto el cronograma se sepa y la fecha que diga, hoy hay que decir, convoco a elecciones generales, ese día Dina Boluarte estará convocando a elecciones generales. Ni un día más, ni un día menos. Muy bien, usted ha sido tildada por la izquierda de militarizar el país, tiene una denuncia por genocidio, tiene investigaciones en marcha por los dinámicos del sur, se le ha calificado como la cajera. Yo he escuchado que ha dado ya amplias respuestas sobre esto. Yo quiero que me responda. El día que acabe su mandato, su periodo de transición, ¿se va a quedar en el país para responder todas estas presuntas delitos, acusaciones? ¿Se queda en el país? Yo amo al país. Hace un tiempo viví en México, alrededor de siete años de mi vida. Y sé que es vivir en el extranjero extrañando la patria y extrañando la familia. Soy peruana y acá me quedo. Muy bien, se va a quedar aquí para enfrentar estas denuncias. Muy bien, otra de las cosas, estábamos hablando de lo que se pide, temas políticos. Usted llegó al gobierno con la bandera de la Asamblea Constituyente. ¿Qué piensa de la Asamblea Constituyente? ¿Es momento de pedir la Asamblea Constituyente? Porque la izquierda dice que sí se puede, que debería haber una votación, un referéndum para saber si el pueblo quiere Asamblea Constituyente. La otra parte del Congreso dice que no, de ninguna manera. Miren, yo creo que la voluntad del pueblo sobre la Asamblea Constituyente no está cerrada, pero es el pueblo que tiene que decidir sobre esa situación. ¿A través de qué? A través de referéndum. Hace un buen tiempo el congresista Bermejo estaba caminando en el afán de recolectar firmas. Entonces le pregunto a él, ¿en qué quedó ello? ¿En cuántas firmas tiene para poder llegar al referéndum y plantear la Asamblea Constituyente? Porque hay caminos, hay caminos constitucionales. Pero no desde el Ejecutivo, sino también si el señor Bermejo o los que están acompañándolo a él en ese mensaje era tan fácil de hacer, ¿por qué no lo hicieron con el expresidente Pedro Castillo, que conversaban frecuentemente, se visitaban frecuentemente? ¿Por qué cambia ahora la situación? ¿Por qué a Dina Boluarte la quieren poner contra la pared con ellos? Cuando ellos saben que en este momento de transición, no es el momento, pero no se rechaza que el pueblo decida sobre una Asamblea Constituyente. Es correcto, inclusive a los señores de la derecha, aunque muchos dicen no queremos que nos identifiquen así, a los peruanos que están en oposición a la Asamblea Constituyente, no hay que tenerle miedo a querer ordenar seguramente a través de una Asamblea. A veces se estigmatiza demasiado. La Asamblea es la representación de todos en un conjunto humano, donde se van a debatir diversas ideas, los que están a favor, los que no están a favor, los que están en el medio, y de allí saldrá una conclusión final. ¿Y qué va a significar la conclusión final? ¿Vamos o no vamos a una Asamblea Constituyente? No le tengamos miedo al debate, al jurado y respetuoso. Le logro entender de que la respuesta la tiene Guillermo Bermejo, que este gobierno de transición se le hace bastante complicado porque es de transición. Este no es el momento. Y si tiene las firmas el señor Bermejo, que lo presente en el Congreso. Así es. Es a través del Congreso que se tiene que presentar. Yo recuerdo mucho que él estaba caminando de provincia en provincia, departamento en departamento, recolectando firmas. ¿Cuántas firmas tiene? Que las presente. Muy bien. Tenía otra pregunta. Usted acaba de dar el asilo para la familia de Pedro Castillo. ¿Ha recibido alguna llamada, algún acercamiento, algún mensajero, hablando sobre este asilo o queriendo acercarse a usted, Pedro Castillo? La comunicación que tuve fue a través de Cancillería. Que el gobierno mexicano había dado el asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo. Y mi indicación con la canciller, le dije, canciller, proceda conforme a ley. Usted informe a la embajada sobre el expediente que está abierto de investigación respecto de la primera dama. Así es que usted proceda conforme a ley. Y ya la familia está en el pueblo allá en México. Muy bien. Entonces, ningún familiar de Castillo, ningún emisario ha tratado de comunicarse con usted para, no sé, él es un ser humano, un padre, que de repente quería hablar con usted para que diera de una vez el salvoconducto. Tratar de negociar algo, tratar de decir algo. No, no ha habido esa comunicación. Muy bien. Quería preguntarle sobre su ministro de Educación. Él está inmerso, no sé si hasta ahora, pero la mega comisión de Sergio Tejada encontró irregularidades en la gestión de Alan García en el Ministerio de Educación sobre la compra de unas laptops. Hay una, como que se tiró al tacho, 11 millones de soles. Hablé yo ayer con el representante secretario general del SUTEP y dijo que esas laptops compradas eran inservibles, nunca sirvieron para nada. Ellos que están en la cancha, ni a los niños, ni a los profesores. Y su ministro era en ese momento el director de tecnologías. Tuvo que pasar por él. ¿Qué es lo que sabe hasta este momento y si se le va a cambiar al ministro? Cuando se le entrevistó al ministro, comentó esa situación de investigación de aquella época. Pero también dijo que la investigación había avanzado y descubrieron que no había nada de aquello que se le acusaba. Eso es lo que el ministro me respondió. Y también con el ministro hablamos sobre el lineamiento de gestión respecto de una educación con calidad. Y a raíz de la entrevista que ayer haya dado el ministro de Educación respecto de la SUNEDU, hoy día, mediodía, nos estamos convocando para conversar de manera sincera y abierta sobre el interés de esa educación con calidad. Así es que seguramente en una próxima entrevista le podré dar alcances de lo que vamos a conversar hoy día. La esperamos rápidamente. Yo encantada. Pero usted está en contra de la contrarreforma. ¿Usted cree que la SUNEDU ha hecho un buen trabajo? La SUNEDU ha hecho un trabajo de evaluar a aquellas universidades que no calificaban para la certificación. Y creo que las universidades de manera objetiva están en el deber de dar una mejor calidad de educación, que sean universidades que permitan investigar, que los chicos en las universidades tengan esa capacidad de análisis, de investigación, de criterio propio. Y no solamente que pasen, como se dijera en el lenguaje criollo, por agua tibia. Que pasen los chicos que terminen la universidad sabiendo a ciencia cierta la materia que están aprendiendo. Muy bien. ¿Cuál es su mensaje final? Pero antes, antes del mensaje final, no quiero que se me quede esto en la memoria, en la cabeza y después diga por qué no le pregunté. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente en estos días que está en la presidencia de la República? ¿Y de qué se arrepiente desde que llegó a Palacio de Gobierno o en la plancha presidencial? Acordémonos que llegó con Serrón, con Castillo. ¿De qué se arrepiente? Quizá no haber sido muy firme para imponer que se haga un gobierno de cara a los intereses del país. He dejado que el presidente, que el expresidente Castillo asuma su responsabilidad como presidente y yo me ocupé del ministerio. Quizá no haber estado allí con la firmeza que tenía que haber estado para poder guiar los destinos del país. Quizá sea ese mi arrepentimiento, pero que la vocación de servicio y ahora como presidenta de la República estar delante de las necesidades del Perú, eso no me va a hacer retroceder en el camino. Le dicen sus ex amigos de izquierda, porque ya no creo que sean sus amigos, ¿no? Sus ex amigos de izquierda que tienen las manos manchadas de sangre, que es una presidenta de derecha, que más bien es una Keiko Fujimori. Así lo he leído y usted también lo ha leído. ¿Qué diría a eso? Mire, yo solamente puedo decir a ellos que dejen de lado su revanchismo político. Yo no sé si tengan por allí algunas frustraciones políticas. Lo triste para ellos que hoy Dina Boluarte es la presidenta de la República. Pero bien para los peruanos, porque desde esta situación vamos a poder mirar aquellos problemas en cada región, porque son diversos. Y vamos a ir atendiendo con cada uno de nuestros ministros que no están aprendiendo a ser ministros. Conocen el sector por dentro y con ellos vamos a resolver los problemas. Y aquellos que en algún momento, yo lo sentí, mis compañeros de izquierda, pues creo que tienen que mirar al país con esa serenidad y con esa responsabilidad. Y acá no hay ninguna mujer de derecha. Acá hay una mujer provinciana de una izquierda, pero tampoco de una izquierda dura, recalcitrante, o de esas izquierdas extremistas. Soy una mujer de izquierda progresista que ama a la patria. Y acá vamos a hacer el gobierno no para las izquierdas, no para los de centro o para las derechas. Tenemos que gobernar para los 33 millones de peruanos, donde estamos toda la sangre y para ellos, con ellos y por todos, tenemos que unirnos en paz, en calma, en ese abrazo fraterno. Yo espero que esta tregua de Navidad, no solamente sea una tregua de Navidad, sino sea una tregua con el país, con la patria, con las mujeres del campo, con las mujeres de la ciudad, con las mujeres trabajadoras, por los hombres fuertes y valientes. Con todos tenemos que querer a la patria y por ellos tenemos que deponer aquellos actos violentistas de una mínima cantidad de personas, no son todos. Y aquellos que están atizando a la violencia, que den la cara, que no se escondan, que digan, yo estoy haciendo este acto de violenta por esto, por esto y por esto. A ver si de esa manera podemos conversar de manera cara a cara, ellos y nosotros, y tengamos la capacidad y las agallas para resolver los temas del país. Muchas gracias, señora presidenta, por estar aquí en esta entrevista en Exitosa. Muy amable. Gracias también. La esperamos pronto. Hablemos claro.